Hola que tal amigos de CNR Noticias, desde el estudio central de SaberSinFin.com y con noticias de contraste Puebla y Puebla Roja, le digo que Antonio Gali rendió su informe de labores el gobernador Tony Gali rendió su informe de labores en el que dio a conocer el cumplimiento de la mayoría de los compromisos firmados ante notario público y las acciones de los cinco ejes estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo acompañado de su esposa, la presidenta del patronato del sistema estatal DIF, Dinora López de Gali de sus hijos Tony, Eddie y Dinora y con la presencia de la secretaria de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano, Sedatu Rosario Robles en representación del presidente de la República, Enrique Peña Nieto también se comprometió a mantenerse en absoluto apego a la ley ante la proximidad del proceso electoral entre sus logros destacó que Puebla mejoró en los indicadores que miden el bienestar social de acuerdo a los resultados publicados por el Coneval, pues obtuvo el primer lugar en servicios básicos y calidad de espacios en la vivienda el segundo en acceso a seguridad social y educación y el tercero en servicios de salud así como la primera posición en la reducción de la población en situación de pobreza extrema logrando que más de 400 mil poblanos salieran de esta condición en otra orden de ideas, detienen a los asesinos del presidente municipal de Huitzilán de Cerdán la Fiscalía General del Estado de Puebla esclareció el homicidio del presidente municipal de Huitzilán de Cerdán Manuel N. y su escolta Juventino N. al detener a los dos probables responsables que ya estaban identificados Pablo Daniel N. y Cristian N. fueron detenidos en Chalco, Estado de México, a través de un operativo conjunto entre autoridades de esa zona y personal de la Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General de Puebla el seguimiento del caso se ha realizado mediante labores de inteligencia y campo consistentes en análisis de investigación, dictámenes periciales y entrevistas a testigos clave entre otras diligencias en otra orden de ideas, asesinan a empresario español durante un asalto en Cuautlancingo estaba recién casado el empresario de nacionalidad española que fue asesinado el pasado viernes por la tarde durante un presunto intento de asalto en la colonia Nuevo Horizonte en el municipio de Cuautlancingo un par de días antes de su homicidio había vuelto a Puebla con su esposa mexicana de su luna de miel en el extranjero en un inicio se mencionó que el robo no se había concretado y que la bolsa que le arrebataron solo llevaba la insulina del ibérico, pues era diabético sin embargo fuentes policiales indicaron que la bolsa además del medicamento también contenía 100 mil pesos en efectivo dinero que estaba destinado al pago de la nómina de la empresa del cual haría el sábado el empresario respondía al nombre de Segismundo Díaz Martín y contaba con 50 años recibió un balazo en el abdomen dentro de su domicilio ubicado en el fraccionamiento Villa de las Flores en el interior 3 de la calle Constitución los paramédicos de Suma cuando llegaron confirmaron que el hombre no tenía signos vitales trascendió que el oxiso era empresario dedicado a la producción de plásticos y fibra de vidrio su empresa está ubicada en Papalotla, Tlaxcala el día del crimen iba en su camioneta con su esposa antes había acudido a un restaurante y presumiblemente a retirar dinero así las cosas parte del panorama que predomina aquí en Puebla nos vemos en la próxima su servidor y amigo Abel Pérez Rojas como siempre le agradezco su atención nos vemos en la próxima hasta entonces